En este rápido tutorial de mostraré cómo abrir tu llave de Toyota RAV4 para cambiar la batería interna en casa. Aichi hizo un proceso muy fácil, pero necesitarás una de estas baterías Siri 6632. Si te gustaría conseguir uno de esos en línea, pondré un enlace abajo en la descripción para conseguir uno en Amazon por solo un par de dólares. El primer paso es mirar al lado del dispositivo y puedes ver que hay un pequeño botón que dice empujar, mantén eso presionado y saca la llave interna. Aquí podemos ver la cerradura y justo al lado hay una pequeña ranura en el plástico perpendicular a la cerradura. Así que allá vamos, cerradura. Y esto es donde estoy hablando de que vas a usar un destornillador plano regular para entrar en esa área. Solo vas a girar el destornillador que abrirá esto de inmediato. Pon esto a un lado por ahora. Pon eso a un lado y estaremos sacando suavemente esta placa de circuito que también alberga la batería. Arriba aquí en la esquina puedes ver esa pequeña apertura. Es como un pequeño espacio vacío. Vamos a usar el mismo destornillador de cabeza plana y entrar con la esquina del destornillador y simplemente saca esto. Así que sostén un poco tu batería. Y solo entra allí y saltaremos fuera. Solo toma un poco de presión en el lugar correcto. Solo llega debajo de la batería y tipo de palanca. Allá vamos. Una vez más, esto es un CR. Vaya, batería 1632. Asegúrate de que es lo que estás obteniendo. Y si no sabes dónde encontrar eso, el enlace estará en la descripción para ti. Asegúrate de que cuando estés colocando tu nueva batería, este lado positivo esté mirando hacia arriba. Simplemente haz clic en su lugar. Ahora podemos volver a armarlo todo. Entonces, en la pieza trasera de plástico aquí, puedes ver en el interior un pequeño círculo con algo de texto. En eso, la batería va a sentarse directamente encima de ese círculo. Entonces, coloca eso allí hasta que se acomode bien. Y luego podemos simplemente hacer clic para unir las dos mitades. Si realmente fácil, adelante y vuelve a poner tu llave allí. Espero que haya sido suficientemente sencillo y que te haya ayudado. Si lo hizo, sítete libre de hacerme saber en la sección de comentarios. O simplemente dale me gusta a este video para que pueda llegar a más personas y ayudarlas. Y si alguna vez necesitas cambiar otra batería en cualquiera de tus llaveros, recuerda que tenemos tutoriales aquí en YouTube para cada marca y modelo. Modelo, más o menos. Y también puedes visitarnos directamente en nuestro sitio web forbattery.com